Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa pronósticos, predicción, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en el Arena CSK en Moscú. CSK-Moscú recibiendo al Gassovic-Orenburg, jornada 16 de la Rusia Premier League. CSK viene de empatar dos partidos seguidos, de local frente al Rubin Kazan, por Rusia Premier League, por la UEFA Champions League, empataba de local frente al Bayern Leverkusen de la Bundes, 1-0 le ganaba al Arsenal Tula de visita, 2-2 empataba con el Amcam de local por Premier League, 3-0 perdía en Stal de Luis, ahí en Monte Carlo, 3-0 contra el Mónaco. El equipo Orenburg, o Gassovic-Orenburg, viene de perder 1-0 frente al UFA de visita, 1-1 empataba con el Lokomotiv como local, 3-3 empataba con el Krasnodar de visita, 1-0 le ganaba Cridia Sobetov y 1-0 perdía frente al Zenit de San Petersburgo en San Petersburgo. El último partido que tenemos acá, el único, 1-0 ganaba el CSK, 7 de agosto de 2016. El Gassovic-Orenburg está el décimo segundo con 12 unidades, CSK Moscú cuarto con 26. Vamos a las alineaciones de estos equipos, CSK, esperen un segundo, acá está, con el mundialista Kim Feyev en portería, línea de fondo con Fernández, Beresuzky, los hermanos, ¿no? Vamos con los nombres, Alexei Beresuzky y Vasily Beresuzky. Después por la izquierda, Gregory Jenikov, medio juego para Zagoev y Werblum. Un poquito más adelante, Milanov, Golovín y Tosic. Y Fedor Shalov como delantero más de punta, 4-2-3-1 en la formación del CSK Moscú, la misma formación, dibujo táctico para Lorenburg. 4-2-3-1, Guttor como portero, Puliakov, Andreev, Adé y Kotsalapó, doble de contención para Brev y Afonín, Nehachik, Borokhov y Koronov. Y después más adelante, Deliskin como ariete. Eremenko tiene 3 goles para el CSK, que no puede jugar porque está expulsado. Roman Eremenko y para el lado del Orenburg, Nehachik tiene 4 goles en el campeonato, ¿no? Vamos por el triunfo CSK, entre 1-0 y 2-1. Nos gusta el 1-0 con Shalov como el que más posibilidades tiene de marcar. Puede ser un menos 2.5 si querés agregarle algo a este partido, pero por el lado del triunfo de CSK no creo que haya ningún problema. 60% para el triunfo local en Moscú, 30% para un empate, 10% para el FC Orenburg para este partido de Premier. Así que bueno, nada más, abajo tenés el Instagram, sumate al Instagram para Parley Combinadas. No te olvides de ayudar por el YouTube, grupo de Facebook, Facebook personal, todo está ahí en descripción. Enormes gracias, abrazo de gol para todos.